Mi nombre es Julia Hermoso y soy artista, una artista citadina. Y es por ese motivo que curso el máster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Uno de los múltiples fenómenos que caracteriza el proceso de mundialización en el que devenimos es el de la preponderancia de la ciudad como forma de organización que, enfatizada por las nuevas tecnologías y sus redes, establece una comunidad que hace más próximos y afines a los habitantes de Nueva York, Caracas, Johannesburgo, Oakland o París, que a los citadinos con sus propios compatriotas ajenos a la urbe. La ciudad, donde quiera que se encuentre, es una cultura caracterizada por su composición mestiza, lo que hace de ella el lugar propicio para el ejercicio de la convivencia. La ciudad, como el universo, se expande, por lo que es necesario preparar al nuevo contingente que se incorpora al ejercicio de la ciudadanía. Como sembradora y semilla, quiero ser partícipe de este proceso civilizatorio. Gracias. 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 Gracias.